Hola amigos, una semana más, la tercera en este ida y vuelta, vía redes sociales, vía Pedro TV, comentando las cosas que suceden, lo que ustedes nos envían, y esta semana recibimos mucho, pero mucho vinculado con la seguridad, la inseguridad que se vive en los robos en los liceos, la inseguridad que se vive en muchas partes de la ciudad, lo que propuso Constanza Moreira, que la verdad que es una barbaridad, de bajar las penas a los que rapiñan, pero si ustedes me permiten voy a hablar de otro tema, del tema de la semana, esta semana cae el primero de mayo, el Día de los Trabajadores, y en este día, el Día de los Trabajadores, creo que tenemos todos que reflexionar, reflexionar en cómo entendemos que tienen que ser las relaciones del trabajo y el capital, del capital y el trabajo, entendemos que tienen que ser a partir de la coordinación, del acuerdo, de la negociación, nunca a partir del conflicto, algunos plantean entender esa relación como una relación de conflicto, que quien trabaja siempre tiene que estar en conflicto con el que tiene el capital, o con el capital, nosotros creemos que no, porque el trabajo necesita del capital, el capital necesita del trabajo, y todos necesitamos un acuerdo, entender las relaciones del trabajo a partir del conflicto es como entender la medicina a partir de la enfermedad, o las relaciones internacionales a partir de la guerra, esas son patologías que tenemos que evitar, que tratar que nunca sucedan. Por eso nuestra aproximación no es a partir de cerrar el puño, sino a partir de abrir la mano, de tenderla, de buscar siempre la negociación colectiva, los consejos de salarios, esos consejos de salarios que llegaron al país en el año 1943 de la mano de nuestro partido, ese gran presidente que fue a mesa, los trajo, los reintauró en el 85 el gobierno del doctor Sanguinetti con Hugo Fernández Paingold. Creemos que además hoy tenemos que extender la negociación colectiva, hacerla efectiva junto con los consejos de salarios, hacerlos bien efectivos, no solamente al sector privado, llevarlos también al sector público, a COFE, y plantear de vuelta las mesas de las empresas públicas con los empleados de las empresas públicas y el Estado como tercero, por más que esas empresas pertenezcan al Estado, pero como tercero que se puede, y lo mismo con la administración central. Creemos que hay que desterrar esa cultura del cerrar el puño, del pelearse, tenemos que traer cosas como las que hizo España en su momento, el pacto de la Moncloa, esos grandes acuerdos que buscaban asegurar el trabajo, el crecimiento, hoy tenemos esa oportunidad enorme para el Uruguay todo, podemos hacerlo. También sentimos, y esto lo decimos desde el corazón, que el sector sindical, que los gremios, no tienen que identificarse con un partido político, ni tienen que identificarse con gobierno alguno, porque los partidos pasamos en el gobierno un rato, pero al rato nos vamos, y el fracaso o el cambio de un gobierno, de un partido en el gobierno, nunca tiene que afectar a los sindicatos, los gremios están siempre por encima de esos 5 años en que alguien está en el gobierno, y no pueden nunca asociarse al éxito o fracaso de ese gobierno, porque además representan un interés particular, no el interés general. Por eso nosotros abogamos por el equilibrio entre quien tiene el capital y entre quien trabaja. Tenemos que tratar de lograr siempre ese acuerdo. Yo recuerdo que lo acompañé hace algunos años al presidente Mujica, como secretario general de mi partido, una charla que dio ante 1500 empresarios en el Conrad, y ahí el presidente dijo, ante esos empresarios, esa comunidad de inversores, dijo, el capital es más importante que el trabajo, y todos lo aplaudieron, yo no. Y después me preguntaron y fui claro, el capital no es más importante que el trabajo, como el trabajo no es más importante que el capital, son los dos necesarios, son los dos importantes, porque sin capital no hay trabajo, pero sin trabajo y sin trabajadores no hay capital. Si en el Uruguay entendemos eso, si buscamos los puntos de acuerdo y no los puntos que nos dividen, vamos a poder construir un gran país, todos juntos, todos, porque más allá de que hayan cámaras empresariales y cámaras de trabajadores y gremios de trabajadores, más allá de eso, somos todos uruguayos. Y si logramos el acuerdo entre todos, podemos construir un gran país. Ese es nuestro compromiso, para eso yo estoy. Gracias por acompañarnos hoy.